El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se reunirán hoy en el Palacio de la Moncloa. Ambos ejecutivos han explicado que la idea de este encuentro es avanzar en el diálogo, y normalizar las relaciones institucionales que se vieron afectadas con el caso de espionaje político al independentismo, que desembocó en una crisis institucional. A través de Pegasus. Desde el gobierno catalán, el presidente tilda de importante el encuentro, y asegura que debe ser un punto de inflexión para poder avanzar en el proceso de negociación e intentar reconstruir la confianza mermada. Aragonés, además, afirma que la negociación y el diálogo son el camino para poder avanzar, y encontrar soluciones políticas y democráticas pese a la crisis originada por Pegasus, y las diferencias entre el gobierno autonómico y estatal. No sé qué, Pedro Sánchez, voy a encontrarme. Lo que sí sé es que yo defenderé el derecho a la autodeterminación, la amnistía y la necesidad de abordar estas cuestiones en el proceso de negociación y desjudicialización, ha explicado. Avanzar a fuego lento. Y destacan la discreción y a fuego lento. Avanzar en contenidos reales. En Moncloa, ven con buenos ojos este encuentro. Félix Polaños, ministro de Presidencia, ha asegurado que tienen que mirarse a la cara y ser capaces, desde posiciones muy alejadas, de buscar puntos de encuentro. Esta reunión oficial se producirá siete meses después de su último cara a cara, que se produjo el 15 de septiembre del pasado año. Ambos, coincidiendo con la mesa de diálogo y negociación, se reunieron en Barcelona. Ahora, esta reunión se ve marcada por las declaraciones que se produjeron justo ayer por parte del abogado general de la Unión Europea. Richard de la Tour, en cuestión a la euroorden que pesa sobre Puigdemont, daba la razón al magistrado Pablo Yaren afirmando que las autoridades belgas no pueden cuestionar la orden europea de detención y entrega emitida por la justicia española. ¡Gracias!